Queridos hermanos de Villas de Santos, gracias por estar aquí. Antes de compartir la biografía del santo del día 3 de marzo del Beato Inocencio de Verso, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita para que reciban todas las notificaciones y a que vean más videos de nuestro canal para que apoyen nuestro contenido. También en el comentario fijado les voy a dejar una oración poderosa a la sangre de Cristo para que protegas tu hogar, tus hijos y tu familia de todo mal. Ahora sí, biografía del Beato Inocencio de Verso. Inocencio nació el 19 de marzo de 1844 en Brescia, Italia. Fue bautizado con el nombre de Juan. Solo tenía tres meses cuando quedó huérfano de padre. Manifestando desde niño su deseo de ser sacerdote, su madre apoyó la vocación de su hijo y llegado el momento lo alentó a entrar al seminario. Fue ordenado sacerdote el 2 de junio de 1867. Nombrado como coadductor parroquial en una parroquia rural, se distinguió por su desprendimiento de las cosas, por la constancia en el confesionario, su caridad para con los pobres, la asistencia a los enfermos y la predicación humilde. Conocedor de las virtudes del padre Juan, fue nombrado por su obispo vicerrector del seminario. Un año después fue nuevamente destinado al trabajo pastoral parroquial en verso, donde desarrolló una intensa actividad apostólica a base de oración, buen ejemplo y una predicación sencilla y paternal. Allí en verso el padre Juan frecuenta un convento capuchino y por el contacto con estos frailes, va descubriendo que el señor lo llamaba a una vida más austera. Después de una mayor preparación espiritual, superadas no pocas dificultades, pidió ser admitido entre los hermanos menores capuchinos, donde ingresó en 1874 con el nombre de Fray Inocencio. Sus superiores lo destinaron a distintos conventos de la orden en Italia, llevando a todos los lugares donde iba la irradiación de su santidad. En el convento de la Santísima Anunciata encontró lo que su espíritu anhelaba, ser santo a toda costa. Allí se sumergía en la oración y realizaba una vida llena de sacrificio, de penitencia y de ocultamiento. Además de pedir limosna, predicó ejercicios espirituales a sus cohermanos en los cuales derramó la abundancia de su espíritu franciscano. En este ministerio la predicación de ejercicios espirituales debió hacerse violencia, pues se consideraba poco capaz para ello. Murió a los 46 años el 3 de marzo de 1890 en la enfermería del convento de Bérgamo. El Señor llamó así al siervo bueno y fiel que había vivido en la humildad y en la pobreza. Sus paisanos de verso pidieron el cuerpo de este auténtico hijo de San Francisco y allí descansan sus restos. Los documentos más preciosos de su vida son sus escritos, especialmente los diarios que son una colección de dichos de santos de los cuales mayormente se alimentaba su espíritu. Fue beatificado por Juan XXIII el 12 de noviembre de 1961. Queridos hermanos, La vida del Beato Inocencio de Verso es un gran ejemplo a seguir y nos motiva a ser santos. Pidámosle a Dios que nos lleve la capacidad de vivir una vida en paz, armonía, tranquilidad y mucha oración. Amén. Queridos hermanos, nuevamente los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. También les dejo la oración poderosa a la sangre de Cristo para que protejas todo tu hogar, tu familia, tus amigos y tus seres queridos contra todo mal. Amén. Recuerda que Dios te bendice hoy, mañana y siempre. Amén.